El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que la lucha de los pueblos originarios no ha sido en vano porque Bolivia dejó de ser un estado inquilino. Esta afirmación la hizo el presidente en la celebración de los 42 años de las comunidades interculturales. Ahora, nuestra lucha no ha sido en vano, nuestro esfuerzo no ha sido en vano, sino que nos hemos organizado políticamente para salvar a Bolivia. Felizmente, hermanas y hermanos, ya dejamos de ser un estado mendigo. Yo digo un estado inquilino, dejamos de ser un estado sobre todo limosnero que era antes. Se acabó eso y eso nunca podemos olvidarnos, es que gracias a la lucha del movimiento de la campesión indígena originaria, por supuesto con otros sectores sociales. En otro escenario, campesinos...